Adamari López grita a los cuatro vientos que está enamorada en pleno viaje por Europa. A través de redes sociales Adamari López gritó a los cuatro vientos que está enamorada en medio de su viaje por Europa. La presentadora de televisión pasa unos días de descanso visitando distintas ciudades en compañía de sus seres queridos. Desde hace unos días Adamari López dejó Estados Unidos para ser su primera para Portugal. Fue aquí que se reunió con su hija Alaya, quien se encontraba en España con su papá. Después pasó por Francia y actualmente se encuentra en Suiza. Adamari López, quien conducía el vehículo, se dejó ver muy emocionada mostrando su talento musical y gritando estoy enamorada. Una hora más tarde finalmente llegaron a verla. Y según cuenta Carlitos en sus historias de Instagram vamos a disfrutar un rato de la capital de Suiza y vamos a disfrutar un poco de sus calles, de su gastronomía. Además reveló que en los siguientes días estarán recorriendo diferentes pueblos del país. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.